La organización del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna Islantilla Cineforum ha publicado oficialmente esta mañana las bases para la 17ª edición de esta muestra que incluirá en competición largometrajes y cortometrajes procedentes de todos los rincones del planeta para volver a exhibirlos un año más en espacios abiertos gratuitamente y bajo la luz de la luna. Las obras concurrentes, la mayoría de corte independiente, competirán un año más por alzarse con los premios Luna Islantilla, máximo galardón de esta cita audiovisual manteniendo la dotación económica de sus principales premios oficiales. Concretamente, el mejor largometraje según el criterio del jurado oficial estará dotado con 6.000 euros mientras que el mejor corto recibirá un premio en metálico de 2.000 euros además de los trofeos Luna Islantilla correspondientes a ambas categorías. La sección oficial a concurso de esta 17ª edición seleccionará las mejores obras producidas con posterioridad al 1 de enero de 2023 aceptándose largometrajes y cortometrajes procedentes de todos los continentes y sobre las más diversas temáticas.